Música Mantener nuestros empleados sanos y seguros contribuye a la prosperidad de nuestro sector industrial. Particularmente, lo decía bien Fidel Pérez, cuidarnos. Nadie puede cuidar nuestra salud más que nosotros. Es una responsabilidad, es una disciplina que se debe tener con uno mismo, con el cuerpo de uno mismo. Para que precisamente tengamos ese respeto por nuestro organismo, por nuestra vida. De hacerme la prevención, de autocuidarme, de explicarme. Mi vida la transcurro trabajando en un magisterio con doble plaza, en una industria que consume jornadas completas del amanecer al oscurecer que regresa. Música 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 Música